La clase anterior quedamos en un repaso muy rápido de qué entendemos por interdisciplina o transdisciplina. Y dentro de la transdisciplina hay como dos grandes enfoques, pero el que vamos a estar utilizando a lo largo del curso tiene que ver con justamente este análisis o lo podríamos denominar investigación-acción muy focalizada en la superación o resolución de problemas donde interactúan diferentes sistemas de conocimientos académicos o no académicos. Lo que es importante y es un mensaje central que comparto ya desde este momento para, digamos, definir la perspectiva del curso, es que los aportes disciplinares inter y transdisciplinares no son o no constituyen alternativas antagonistas. Todo lo contrario, son enfoques, aproximaciones absolutamente complementarias. Lo que sí es claro es que para la resolución y superación de muchos problemas, no podemos, sobre todo los que se vinculan a sistemas socioecológicos, no podemos intentar comprenderlos ni superarlos exclusivamente desde construcciones disciplinares. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos grandes, digamos, desafíos cuando uno comienza a trabajar en sistemas socioecológicos, que es primero superar la fragmentación disciplinar generado por el predominio del reduccionismo, ¿no? Tanto en la educación como la estructura en que se organizan las carreras, las currículas y que, como vimos en la clase anterior, también tiene un correlato en cómo se organiza el Estado. Pero además de esa superación, hay un segundo gran desafío, que es cuando ya entro de lleno en espacios multiactorales, como puede ser la gestión de cualquier bien común, agua, suelo, recursos pesqueros, la planificación de un territorio, ahí tengo un desafío aún mayor, porque además de esa superación de la fragmentación disciplinar, emerge un segundo desafío, que es cómo articulo los sistemas de conocimiento que tienen cada uno de los actores que están participando, ¿no? Y bueno, justamente lo que tratamos en este curso es brindar herramientas que les permitan a ustedes justamente recorrer estos dos grandes carriles, ¿no? Que es la superación de la fragmentación disciplinar y, en segundo lugar, cómo poder generar construcciones transdisciplinarias en contextos multiactorales que muchas veces también involucran múltiples niveles de gobierno, ¿no? En muchos casos que seguramente a ustedes les toca trabajar o interaccionar, tenemos actores y representantes desde el nivel nacional, departamental y local, ¿no? Hay un texto que vamos a estar utilizando de forma bastante recurrente en el curso, se van a dar cuenta que algunas tablas y gráficos están, provienen de este texto, y sobre todo en este momento y en el transcurso del módulo 1, fundamental el capítulo número 1 de este texto, ¿ya? Lamentablemente no tenemos un texto con este nivel de síntesis en español, por el momento, pero ese capítulo les permite prácticamente entender toda la trayectoria del curso de una forma muy compacta y muy clara, ¿no? Otro de los aspectos que vamos a profundizar en el desarrollo del curso, tiene que ver, sobre todo en el tramo final, tiene que ver con los grandes paradigmas de gestión, ¿no? En esta tabla que está tomada justamente de este libro, ven tres grandes rótulos de paradigmas que podemos traducir como el manejo de recursos naturales, el manejo ecosistémico y aproximaciones que se construyen más sobre la base de la resiliencia. Esto nos vamos a detener en detalle porque una de las cosas que seguramente ustedes se van a dar cuenta es que cuando ustedes encuentran textos, reportes, informes, y de repente se encuentran con el rótulo de manejo ecosistémico, bueno, el manejo ecosistémico tiene un significado o se construye sobre una serie de principios y supuestos muy bien definidos, ¿no es cierto? Pero muchas veces son absolutamente ignorados, ¿ya? Entonces, esto es otro de los aspectos que vamos a estar trabajando en profundidad en el curso y también aquí, muchachos, ya les adelanto, no es para embanderarse con un paradigma u otro, sino que la idea es conocer sobre qué fundamentos supuestos se construyen cada uno y al mismo tiempo, en la problemática en que estemos trabajando o en la resolución de problemas que nos interese, darnos cuenta qué formato nos resulta más atractivo o más conveniente para el desafío que tenemos planteado. Es importante, recuerden, cierren los micrófonos para evitar interferencias de audio, pero de nuevo recordarles que en el momento que ustedes quieran entrar o entrar, no, preguntar, hacer comentarios o discusiones, abran el micrófono, enciendan la cámara y con mucho gusto. En ese sentido, en el curso vamos a estar analizando la evolución de los paradigmas y lo vamos a hacer justamente desde la perspectiva de la evolución histórica, comenzando desde los modelos más primitivos, ¿no es cierto?, a los modelos más sofisticados, ¿no? Y lo que vamos a tratar de entender es, bueno, qué novedad nos está aportando cada uno de estos paradigmas, ¿no? Qué superación es la que trata de incluir en la nueva estrategia y ahí vamos a arrancar desde el modelo más primitivo y fragmentado que en la jerga de los sistemas de gobernanza se denominan comando-control y vamos a ir hacia los modelos más evolucionados que tienen que ver con el manejo integrado, aunque nos vamos a dar cuenta que estamos con los libros de hace 40 años atrás y vamos a tratar de comprender cuáles son las bases y los fundamentos de algunos modelos superadores como el manejo adaptativo, el comanejo, la coproducción y el codiseño. Pero obviamente estos paradigmas, muchachos, tienen también un impacto en lo que es el diseño de la arquitectura institucional y por supuesto también tiene un impacto muy fuerte en el diseño de la política pública. Y ahí, si nos centramos en el campo de la ciencia política, nos vamos a encontrar con ciertos marcos que se nutren de estos paradigmas y que de repente por la jerga específica de esos dominios disciplinares y los títulos que aparecen, en principio no entendemos que están conectados. Entonces, dentro del ámbito de la ciencia política vamos a estar explorando qué es esto de gobernanza adaptativa o gobernanza experimental y la conexión que tiene con estos paradigmas. Ahí vamos a contar con la colaboración de gente que viene del área de ciencia política justamente para profundizar. Termino la presentación de todo el curso y ya vamos a entrar con los cuatro módulos. Discúlpenme un minutito que voy a cerrar la puerta. Y tiene que ver con algunas definiciones, digamos, claves y de componentes y términos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y que vamos a introducir a partir de ahora. El primero de ellos tiene que ver con un término que lo indicamos clases atrás que en realidad proviene de este autor Capra un libro que seguramente alguno de ustedes ha leído que se llama El Tao de la Física. Y Capra introduce un término que me parece muy pertinente y que vamos a detenernos unos minutos en explorar. ¿Qué es esto de conocimiento aproximado? Concretamente lo que establece Capra es que el pensamiento, el abordaje sistémico de la realidad constituye un conocimiento aproximado. Obviamente cuando uno le presta atención a esta definición de Capra lo primero que ocurre es como, bueno, se mueven un poco los cimientos, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero yo pensé que la construcción o el abordaje sistémico en realidad iba a representar una forma más robusta de análisis y una forma adecuada o una aproximación adecuada a resolver o analizar problemáticas complejas, ¿no? Lo que quiere decir Capra es que en realidad cuando nosotros optamos por un abordaje sistémico pueden existir muchas alternativas de cómo yo defino mi sistema, cómo establezco el recorte de la realidad, qué componentes incluyo y qué atributos dentro de esos componentes estoy analizando. Entonces, lo de conocimiento aproximado no significa que sea una aproximación más débil o menos robusta, todo lo contrario. Lo que nos está diciendo es que existen múltiples posibilidades y que algunas de ellas resultan más adecuadas para nuestro objeto de interés o nuestra pregunta, ¿está? Y este es un aspecto central y como verán en la clase del martes ya vamos a entrar de lleno en, bueno, si tenemos que estudiar cualquier ejemplo, cómo podemos hacer un recorte de la realidad y incluir sus componentes fundamentales e interacciones, ¿no es cierto? Porque no tenemos que olvidar lo siguiente y que nos conecta con esta afirmación de Capra. Estamos trabajando sobre un sistema complejo y por lo tanto siempre estamos trabajando sobre un modelo conceptual, sobre una representación de ese sistema complejo. Y a veces ese modelo conceptual puede resultar adecuado, funcional o a veces no lo representa. Y como ustedes comprenderán, aquí se juega gran parte del partido. La mayor parte de los errores que ustedes pueden encontrar en el recorrido o en el análisis holístico sistémico de muchos de los ejemplos de sistemas socioecológicos está acá, en este primer paso. En ese sentido, hay una contribución de la primera mujer que recibió el premio Nobel de Economía, Eleanor Ostrom, muy conocida en el campo de lo que se llama la gobernanza de los bienes comunes, tanto la contribución de ella como de su esposo Vincent. Vincent se dedicó, es un correlato de Bogdanov, Vincent Ostrom en el sentido que dedicó su vida a entender los principios organizacionales de las constituciones a nivel global. Una obra muy, muy interesante también. No tan conocida como la de su esposa, pero este ejemplo lo traemos porque fíjense que Ostrom se plantea algo que a priori puede imaginarse como muy sencillo. Fíjense en el título de este artículo de Science. Dice, bueno, ¿cuál es el marco general si yo quiero analizar la sostenibilidad de cualquier sistema socioecológico? Fíjense que este es un artículo del año 2009, ¿no? Y una de las cosas que tenían un gran problema la de su economista es que cada uno hacía un recorte de la realidad totalmente distinto, ¿no? Entonces decía, bueno, pero acá tenemos un gran problema si cada uno tiene un modelo conceptual distinto en la cabeza, cómo cruzamos la información que estamos generando, ¿ah? Y este paper justamente lo que propone es un modelo conceptual. Es decir, bueno, si yo voy a analizar la sostenibilidad de un sistema socioecológico, la estructura del sistema que propongo es este. Cuál es el recurso, el sistema al cual está asociado ese recurso, cuál es el sistema de gobernanza en lo cual se administra el uso de esos recursos y del sistema por parte de los usuarios, ¿no? Pero incluso si ustedes ven el trabajo de Ostrom, nos encontramos con esta tabla donde nos indica los atributos claves de cada uno de estos componentes o subsistemas. Y si uno hace un zoom, por ejemplo, en el sistema gobernanza, aparecen ocho atributos claves. ¿Cuáles son las organizaciones gubernamentales involucradas, las no gubernamentales, la estructura de red, el sistema de derechos de propiedad, etcétera? Si varios de ustedes vienen del campo de la sociología o de la ciencia política, seguramente la impresión que tienen al ver esta tabla dice, bueno, pero ¿por qué tan pocos? ¿No? Se me ocurren muchos más para incluir en el análisis del sistema de gobernanza. Pero cuidado, el objeto de interés de Ostrom es entender este sistema y concretamente entender un aspecto de este sistema que es la sostenibilidad desde la perspectiva económica. Desde esa perspectiva, estos ocho atributos son claves. Entonces, cuando se seleccionan los atributos de un subsistema, se está pensando en esa pregunta, en ese objeto de interés. No significa que no haya otros atributos relevantes, etcétera, pero de repente no son tan decisivos para el abordaje que estoy realizando o para la pregunta que dispara mi interés o el problema que quiero resolver. Y aquí, en este paper de Ostrom, justamente encontramos una de las claves de este curso. Es, bueno, estoy interesado en una temática. ¿Cómo comienzo a abordarla, a sistematizarla, si quiero incorporar una perspectiva sistémica y quiero incorporar el marco de los sistemas sociocológicos? Justamente, uno de los aportes que tiene este libro, por el cual lo utilizamos, es que nos propone un marco muy sencillo de análisis, donde justamente nos está indicando, bueno, independientemente del sistema que se está estudiando, si es un sistema sociocológico, hay algunos elementos que son fundamentales y que son ineludibles independientemente de la pregunta que estemos analizando. Uno es, bueno, ¿cuáles son esos factores externos que condicionan la dinámica del sistema y las respuestas del sistema? Lo que en inglés aparece con el rótulo de Drivers, que podemos traducirlo en español como forzantes, o también lo van a encontrar con el rótulo de impulsores de cambio. Obviamente, los factores externos son numerosos y de muy diversa naturaleza, y uno de los primeros movimientos que les plantea el ensayo, y ya comiencen a pensar en eso, y comiencen a pensar en eso porque a partir de la clase que viene está muy bueno, combinar los aportes del marco conceptual con casos concretos que ustedes están interesados en trabajar, obviamente hay muchos factores y hay que seleccionar los que entendamos son los más relevantes. Si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en la adaptación de ciertos sectores productivos a la variabilidad climática, por supuesto que van a aparecer las forzantes externas vinculados a la variabilidad climática, variabilidad en el régimen de precipitaciones, temperatura, eventos extremos, etcétera, etcétera. Pero también van a aparecer otras forzantes o otros drivers que también nos condicionan indirectamente esa capacidad de adaptación, por ejemplo, la variabilidad de precios del mercado del producto que se genera en ese sistema productivo, por citar uno de los tantos. Luego viene un aspecto también de gran complejidad, que es, bueno, ¿cuáles son los factores internos que me condicionan la vulnerabilidad y me condicionan la sensibilidad del sistema a esas forzantes externas? Todo lo que aquí se resume de forma muy compacta en esto que llamamos capital natural y capital humano, ¿no es cierto? Es decir, bueno, todas las capacidades que tiene instalada el sistema que en definitiva condicionan cómo responde el mismo frente a estas forzantes externas, ¿no? Y acá es muy interesante porque aparecen una serie de conceptos que seguramente ustedes los han leído e incluso lo han utilizado en sus propios textos como vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación, y que muchas veces nos emerge cierta confusión y dice, bueno, pero ¿cuáles son los límites exactos de la adaptación y de la resiliencia? O sea, cuando leo un texto y me dicen resiliencia es igual a adaptación más transformación o al análisis conjunto de adaptación y transformación, ¿qué me están diciendo? O cuando, por ejemplo, me pongo a analizar la vulnerabilidad, bueno, ¿cuáles son todos los componentes que estoy analizando? Como nos indica este gráfico, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando desde la exposición, la sensibilidad del sistema y su capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo este diagrama nos va a resultar muy interesante porque nos obliga a pensar en las respuestas del sistema, esto que aparece como los outcomes, que es, bueno, qué atributos, qué respuestas del sistema me resultan interesantes analizar, sea porque me interesa su sostenibilidad o su conservación de determinado bien o servicio o porque necesito transformar el sistema porque ha perdido la provisión de ciertos bienes y servicios o la situación que sea. Fíjense que aquí se nos presenta diferentes alternativas. Si estoy interesado en la persistencia del sistema como tal o estoy interesado que el sistema se transforme, sea intencionalmente a través de la política pública u otras acciones o a veces los sistemas se transforman independientemente de nuestros objetivos, justamente por esa interacción entre factores externos y factores internos. Este es un núcleo duro que incluso si ustedes ahora después con calma repasan el ensayo, se van a dar cuenta que los primeros movimientos están vinculados a que expliciten ustedes su objeto de estudio, pero les indica, bueno, indique, señale cuáles son las forzantes o los drivers más importantes, cuáles son los elementos de la dinámica interna capitales en las respuestas a esas forzantes, cuáles son las respuestas que en realidad nos resultan interesantes del sistema, que puede ser desde la conservación de la playa y el soporte del turismo hasta la producción de alimento de un sistema agropecuario o de un sistema de pesquería artesanal en la costa. Este es un núcleo del curso que vamos a estar trabajando en profundidad. Cuando nosotros estamos parados en un enfoque transdisciplinario, lo que es muy importante es que el análisis y la definición del problema se realiza de forma cooperativa entre todos los actores y cuando hablo de todos los actores incluyo también al sector académico, pero es uno de los actores que participa. Y esto es importante porque no es, muchas veces confundimos la transdisciplina con aproximaciones como esta, bueno, trabaja un conjunto de técnicos multidisciplinarios, hace una propuesta y luego abre un espacio de consulta. Ese es un proceso posible y muchas veces se recorre, pero eso no es transdisciplina. Transdisciplina es cuando yo, digamos, hago una construcción de principio a fin en conjunto y en la diversidad de todos los actores y las como visiones asociadas. En ese sentido, vamos a estar también profundizando todo lo que entendemos por codiseño o coproducción y vamos a estar utilizando como referencia un paper muy reciente del 2020, una síntesis muy buena en la materia. Néstor, no sé si es una pregunta, es más bien una reflexión que me surgió a raíz de esto último que tú estabas diciendo por el tema de vincularlo con el enfoque de co-salud que plantea, bueno, esto del pensamiento sistémico, la transdisciplina, etcétera. Y el desafío esto del codiseño, ¿no? Porque te puede llevar a tener que transformar las preguntas totalmente iniciales, ¿no? Así sea en una intervención o en una investigación. Y es difícil a veces implementarlo, por ejemplo, cuando uno está haciendo una tesis o una investigación, pero un programa académico, porque supone tener esa flexibilidad de transformación en el diseño inicial, o cuando uno postula una financiación que tenga la posibilidad de transformar el diseño, digamos, en algunas cuestiones hasta teóricas iniciales, ¿no? Entonces, lo planteo porque me pasó, en realidad. Y la verdad que eso depende mucho de la apertura que uno tiene para poder transformarlo, y a veces también hace de que te lleve más tiempo de que pensabas todo, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo es un aprendizaje muy interesante, ¿no? Esa transformación. Soledad, mirá, es muy bueno el punto. Si tú, si usted repasa muchas aproximaciones transdisciplinarias, hay una serie de pasos que siempre están presentes, iniciales, que es, por ejemplo, el mapeo de actores. Pero además del mapeo de actores, muchas veces viene asociado mapas donde están explicitando las convergencias y las divergencias frente a una determinada problemática y cómo lo está conceptualizando cada uno. Ese es el primer paso si tú quieres recorrer una aproximación transdisciplinaria. Porque efectivamente lo primero es, bueno, ¿cuáles son todos los actores involucrados? Ahí generalmente viene un desafío que no es menor, que muchas veces vos podés tener, digamos, ámbitos muy formalizados. Imagínate una comisión de cuenca, no sé, un consejo que administra los recursos pesqueros en la costa, etc. Eso te facilita, pero hay veces que te toca trabajar en ambientes donde, digamos, no están formalizadas las interacciones entre los actores. Pero incluso en los ámbitos que están formalizados, a veces también hay que prestarle atención en que vos tenés una red de interacciones formales, pero al mismo tiempo podés tener una red de interacciones informales que terminan siendo tan decisivas como las formales. Entonces, ahí tenemos, digamos, lo vamos a estar viendo en el curso. Por ejemplo, cuando tú haces el mapeo de actores y empezás a trabajar con ellos y entender sus motivaciones, cómo ven la problemática, con quién interaccionan, cómo evalúan esas interacciones, por un lado tenés el organigrama, ¿no es cierto? Y por otro lado tenés el sociograma. Y el organigrama te dice algo, que te dice, bueno, este sistema se dio esta regla de juego y se dio estas interacciones. Pero a veces el sociograma te indica una estructura muy diferente a lo que está plasmado en la normativa y demás. Entonces, esos primeros pasos que a veces para los que venimos del área de las ciencias naturales nos parece como, lo ponemos como una especie de casillero de chelic, tengo que hacer esto primero y pensando que voy rápido, es uno de los procesos más complicados de hacer y donde tenés que ser extremadamente cuidadoso porque todo, digamos, toda la improvisación, falta de tacto, consideración, detalles, después se te propaga todo el trabajo, ¿no? Entonces, ahí es fundamental. Esos primeros pasos son fundamentales. Yo quería comentar un ejemplo en relación a eso porque justamente con la tesis de doctorado que quería hacer, digamos, singular aspectos del enfoque de COSALUD que tiene en cuenta, digamos, estas cuestiones, yo arranqué con unos objetivos iniciales que los tuve que transformar una vez que me propuse realmente tratar de aplicar la transdisciplina, ¿no? Y que la definición del propio problema también estuviera marcada por, bueno, por los individuos en las entrevistas, en los talleres, etc. Y eso, o sea, requirió, digamos, la transformación del marco teórico del problema de todo, terminó siendo más interesante y sin lugar a dudas un proceso, como proceso de aprendizaje mucho mayor, pero claro, se hizo en el marco de la posibilidad de tener, digamos, esa flexibilidad de transformación. Pasó de ser, digamos, una descripción de la construcción social de riesgo pensando en algo más parecido a lo que venía siendo a la definición en realidad de quiénes son los actores y qué tipo de injerencia tienen en la definición de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Para dos sectores. Y, tá, me parece que es muy bueno, es muy trabajoso, sobre todo si uno lo hace solo, como a veces son las tesis, pero, tá, es tremenda experiencia, pero pienso eso, ¿no? Cuánto a veces tenemos cierta apertura, o a veces en consultorías en realidad tenés plazos de tiempo y esto del mapeo, ¿no? Y todo eso lleva mucho, ¿no? Este también. Pero me parece que es bueno por lo menos pretenderlo, aunque no sea perfecto, digamos. Lo que es claro en estos procesos es que, digamos, uno inicia los procesos siempre con ciertos supuestos sobre la mesa o ciertas aproximaciones, y lo más común es que en el desarrollo de estos trabajos, y sobre todo cuando son ejemplos de investigación-acción, es decir, bueno, yo estoy investigando algo que trata de resolver una problemática o crear ciertas capacidades, etcétera, lo más común es que en el camino tengas que hacer un montón de ajustes en función de lo que vas conociendo del sistema, ¿no? Nunca más vigente la frase del director técnico de la selección uruguacha de fútbol, la recompensa está en el camino, ¿no? Y justamente es el camino lo que te brinda, te va creando una constelación de situaciones imprevistos, y bueno, la habilidad está en cómo uno se adapta y va de alguna manera avanzando. Eso es una gran dificultad, sobre todo para los que vienen y tienen una formación desde las ciencias duras, ¿no? O, digamos, incluso de las ciencias naturales, porque generalmente se viene con un esquema, digamos, muy positivista, ¿no es cierto?, de aproximación dura, donde yo voy a hacer este primer paso, al mes hago tal otro, etcétera. Y bueno, cuando estás trabajando en estos sistemas, y sobre todo estás trabajando en contextos multiactorales, eso es un desafío enorme, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya que ser organizado, hay que ser organizado, pero además tener gran flexibilidad, gran flexibilidad, y además tener mucha capacidad de aprendizaje, porque cada caso te va a dejar lecciones muy importantes que vas a recabar. En el mundo científico, con todas las limitaciones que tiene la personalidad de un científico, ahí aparece un gran problema. El científico tiene componentes obsesivos, que esto lo trastornan, digamos, no perdamos de vista ese punto, ¿no? Es decir, los que llegan a la actividad de investigación y científicos, tienen algunos elementos estructurales, psicológicos, que conspiran con esto, ¿no? Y bueno, y eso hay que trabajarlo, ¿no? Si acá, el año pasado, en el curso tuvimos un alumno que, bueno, a partir de ahí siguió trabajando con nosotros, que viene del campo de la psicología social, y bueno, hacía unos aportes siempre formidables, ¿no? Pero eso juega y mucho, ¿no? Este, y bueno, hay que aprender a, así como que hay que aprender a incorporar la incertidumbre, también hay que aprender a incorporar estas limitaciones estructurales con las que venimos cada uno de nosotros. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante, sin miedo. Hola, yo tengo una pregunta medio básica. Sí. Nunca trabajé así con tan amplios, seguro tengo todos esos problemas de los científicos. Pero uno empezaría por este, o sea, si el mapa de actores es el principio, pero antes de formular como el proyecto entero, uno haría esas entrevistas, y haría ese, como los organigramas y el sociograma, antes de plantear la pregunta formal, digamos. Mirá, en un mundo... O tenés dos preguntas. Muy buena pregunta, Amelia. En un mundo ideal, lo más recomendable es que tú, en la formulación del proyecto, por lo menos tengas una fase de exploración con los actores involucrados, o con una parte de los actores. Porque vos en la revisión de los antecedentes del tema que estás trabajando, de la problemática, te vas construyendo una idea de la problemática, definís ciertos supuestos, y sobre eso establecés las preguntas. Pero una de las cosas que te puede pasar, y es lo más frecuente, es que cada actor tiene su constructo, en términos filosóficos o antropológicos, mejor dicho, distinto. Y ahí comienza el primer diálogo. Bueno, cada uno parado en el sistema, en posiciones distintas, tiene una perspectiva particular. Entonces, ahí lo ideal es ese primer paso, obviamente que siempre se inicia con una revisión de los antecedentes, consulta de los marcos teóricos, de trabajos similares. Si uno tiene la posibilidad de interactuar con los actores, por lo menos en, bueno, cómo están viendo la problemática, qué perspectiva tienen ellos, te permite adelantar y te permite ajustar. Porque de lo contrario lo que te pasa es que te desembarcas con el proyecto y luego se te mueve toda la estantería y tenés que acomodar, ¿no? Pero acá lo que es importante es que en el universo que nos toca trabajar a nosotros, que generalmente en el ámbito de los sistemas socioecológicos tiene que ver, en última instancia, si uno quiere poner una etiqueta con cómo administramos y cuidamos bienes comunes, ¿no es cierto? Son muchos los actores involucrados, ¿viste? Si cada uno tiene sus motivaciones particulares, sus comovisiones, y la superación de muchos problemas significa nada más y nada menos que alcanzar objetivos comunes. Y en esos objetivos comunes es muy difícil hacerlo si no, primero se dialoga y se intercambia las perspectivas y cómo cada uno ve el problema o la problemática, ¿no? Porque cuando estamos hablando de participación, la participación involucra desde el inicio, es decir, definamos la agenda, cómo vamos a analizar el problema, ciertos consensos en cómo está cada uno visualizando el problema y comprendiendo las alternativas superadoras, ¿no? Porque de lo contrario lo que ocurre es que vos salís con un programa, una estrategia, una política pública formidable, pero no vas a tener apropiación de la misma, ¿no? Entonces, ese proceso también lo que te asegura es que los propios actores se apropien y adopten estrategias. Acá en Uruguay tenemos un caso muy interesante, acá hay varios colegas, entre ellos Juan Lavat. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas estrategias en la ganadería, que es uno de los rubros principales del Uruguay, pastoril, esto se significa basado fundamentalmente en la producción sobre campo natural, sobre lo que son pastizales naturales, y hay muchas estrategias públicas, muy buenas por cierto, muy basadas en evidencia, simples, que no requieren mucha infraestructura, ni mucho capital, y sin embargo no se adoptan. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema de que el proceso de construcción no lo hicimos de esta manera que estamos hablando, y además tenemos un problema más grave, y es que no estamos entendiendo o comprendiendo todos los elementos que inciden en el proceso de toma de decisión de los productores. Él está priorizando otras cosas que nosotros no sabemos cuáles son, ¿viste? Y no pasan necesariamente por temas económicos, pasa por cuántas horas al día quiero dormir la siesta, cuántas veces quiero recorrer el campo con los perros y juntar el ganado, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, todo este hiperdesarrollo de la economía comportamental es un avance sustancial porque significa un quiebre en que nosotros ya no asumimos una racionalidad determinada en el proceso de toma de decisión, sino que vamos a explorar cuál es esa racionalidad, ¿está? Y si nosotros no hacemos eso, tenemos mucha chance de que la estrategia que definamos le remos, de palo a palo, ¿está? Les pongo otro ejemplo. En el Uruguay, hace poco tiempo, hace unos meses atrás, o casi un año y pico atrás, se terminó con el tema de la venta de bolsas en los supermercados. Digamos, si querés tener una bolsa, se te da determinada bolsa, la tenés que pagar y todo lo demás. Pero hoy es muy interesante, más allá de esas relaciones, es el control social. Cuando vos estás haciendo la cola y alguno pide la bolsa, nadie pide la bolsa ya, y es increíble porque nos hemos transformado todos en malabaristas, ¿no? Llevamos 700 cosas entre los brazos por no pedir una bolsa, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que juega. Es decir, yo a veces desencadeno una acción, pero eso tiene una receptividad y desencadena a su vez toda una serie de respuestas sociales, de cómo se visualiza la acción, etcétera, que también hay que comprenderla y prestarle atención. Muy bueno el aporte. Adelante. Acá Víctor Arturo está levantando la mano. Sí, buenos días. A mí me había quedado también con esta inquietud desde que lo comentaste hace un par de clases, ¿no? O sea, creo que sí, desde esta economía compartimental, ¿no? Creo que nos hace pensar... Importamental. Ajá, comportamental. Nos hace pensar en las diferentes racionalidades, detrás de las prácticas y de las acciones de los diferentes actores. Creo que la teoría de la acción comunicativa de Habermas también nos puede dar luz sobre eso porque nos hace pensar en los mundos de vida, en los diferentes mundos de vida y en las diferentes racionalidades en cada uno de ellos que conecta con esto que se está diciendo. Yo quería agregar que cuando pensamos en una red de actores, ¿no? O en un campo donde hay diferentes actores, hay otra cuestión que tiene que ver con que no se están limitando al espacio físico. Y pensando, por ejemplo, en pesquerías, ¿no? En... bueno, que es el ámbito donde estoy trabajando ahora, ¿no? Hay que pensar también cómo la política internacional, ¿no? O los lineamientos internacionales también van delineando las formas de aprovechamiento de esos recursos. Y creo que el derecho, pensando en un concepto que es el pluralismo jurídico, también nos da una idea sobre cómo se van regulando las prácticas de aprovechamiento y de comercialización. Y entonces reconocer que no solo es un sistema de gobernanza el que va moderando las conductas y las acciones en torno a los recursos naturales, sino que también hay un sistema económico y muchas veces otras racionalidades que no pasan por lo legal, ¿no? Sobre todo pensando en contextos como México, ¿no? Ahí hay este... hay que pensar en que hacer un mapa de actores es hacer un mapa de luchas, ¿no? Y de relaciones de poder que no están necesariamente situadas en el mismo territorio, ¿no? Muy bueno el aporte y es uno de los aspectos que vamos a estar viendo en el curso y que rápidamente lo vamos a ver en dos características centrales que tienen los sistemas sociocológicos. Es que muchas veces en esas interacciones tenemos efectos diferidos en el espacio y efectos diferidos en el tiempo. Lo ilustro. Si tú... si nosotros quisiéramos comprender en profundidad las transformaciones del suelo en América del Sur, es inabordable si uno no tiene en cuenta las transformaciones económicas en China y lo que significa en términos de progreso social de la población en China y sus impactos en el consumo y en el consumo de alimentos y de carne en particular. Entonces ahí tenés un efecto diferido espacialmente, una transformación que está del otro lado del mundo termina impactando en las transformaciones que tú estás viendo y te está generando una cantidad de desafíos ambientales, ¿no es cierto? Pero además de esos efectos diferidos en el espacio, los sistemas sociocológicos tienen otra complejidad que son efectos diferidos en el tiempo. Es decir, nosotros de repente en estos momentos están operando determinadas acciones que el sistema no responde inmediatamente a las mismas. Acumula efectos y de repente aparece una respuesta de tipo abrupta, catastrófica en términos de dinámica del sistema complejo, ¿no? Es decir, cambios que son muy rápidos en el tiempo y que resultan inesperados porque, digamos, el sistema venía con un comportamiento y superé un umbral y el sistema cambió radicalmente. Eso que hace 20 o 30 años pensamos que, bueno, algunos sistemas solo presentaban esa dinámica, lo que nos damos cuenta es que cada vez más sistemas presentan esa dinámica, desde los efectos de la desertificación, del sobrepastoreo, el clareamiento de los corales, los problemas de eutrofización y un gran etcétera, ¿no? Son muchos, muchos ejemplos que tienen esa dinámica. Entonces, eso también representa una, digamos, un gran desafío para lo que es la administración y la gestión de estos sistemas porque muchas veces yo desconozco esta dinámica o a veces las desconozco pero no sé exactamente dónde está el umbral y me doy cuenta dónde está el umbral una vez que lo pasé y después es muy difícil volver para atrás, ¿no? Entonces, digamos, todas estas complejidades están detrás de la gestión de los sistemas socioecológicos. Entonces, este es un momento en la vida, muchachos, que tienen que pensar con cuidado cuál fue la opción que tomaron, ¿no? Porque no podían haber elegido algo más difícil de estudiar y trabajar que en sistemas socioecológicos. Les digo porque ustedes son muy jóvenes, están en tiempo de recapacitar, dar un marcha atrás, pero este es el momento, ¿no? Yo ya estoy jugado en la recta final, como se dice en el Uruguay, barranca abajo, así que no me queda otra que seguir hasta el final en este recorrido. Estefanía Torres y Víctor Arturo, adelante. Hola, buenos días. Bueno, agarrando un poco del último comentario, que fue súper motivador. Lo mío va por una cosa quizá un poco más técnica. No sé, yo siento que resulta difícil o cómo se pueda hacer para involucrar a los actores clave dentro de algún objetivo, no sé, en mi caso de conservación. No sé, por ejemplo, igual hay diferentes técnicas, no sé, por ejemplo, el mapeo comunitario, que trabaja justamente con los mismos afectados para comenzar a ver las problemáticas que tienen ellos y trabajarlas en conjunto, pero no sé si durante el curso vamos a ver algo de este involucramiento de los actores clave, porque yo creo que, como acababas de decir, esto es sumamente difícil cuando uno ya empieza a integrar la dimensión social, cuando ya empieza a trabajar con personas. Entonces, no sé, a mí eso es lo que me cuesta un poco, poder entrar quizás al problema, involucrar a la sociedad, a la población en un lugar X, y de ahí, de esa base, comenzar a construir todo lo demás. Estefanía, un punto clave, ¿no? Muchas veces la primera dificultad que tenemos es cómo sentamos a todos los actores en una mesa, porque ni siquiera están dispuestos a sentarse en una mesa, ¿no? Y cuando uno arranca en una configuración de ese tipo, es de las situaciones más complejas, y ahí realmente se necesitan no solo herramientas, sino apoyos, ahora sí, de determinadas ramas o disciplinas, ¿no? Porque, en definitiva, vos ya arrancás lidiando con conflictos y con conflictos de tal magnitud y severidad que ni siquiera están dispuestos a sentarse a hablar. Y, bueno, si uno no logra superar esa dificultad, no podés construir nada de lo que viene hacia adelante, ¿no? En un esquema, digamos, de codiseño, de coparticipación, etcétera, ¿no? Este, ese es un elemento central y eso nos lleva a ya anticiparnos algunos mensajes claves. Y es que, obviamente, cuando uno parte sobre divergencias y objetivos muy distintos y contrapuestos, realmente hay que desplegar un portafolio de alternativas y técnicas y ahí sí no queda otra, no solo trabajar con gente que viene del campo de la psicología y la psicología social, sino que gente que esté muy entrenada en la resolución de conflictos, ¿ya? Este, porque es, digamos, la primera barrera que vas a superar. Y eso tiene otro mensaje que a veces no le prestamos la suficiente importancia, que es que cuando existen esos espacios, donde, por ejemplo, existe una comisión de cuenca, donde la gente va, dialoga, etcétera, por más que muchas veces no se pone de acuerdo o se establecen divergencias muy fuertes, lo más importante es cuidar el espacio, ¿no? Es decir, porque una vez que se te derrumba el espacio, volver a construirlo es muy difícil. Y eso implica prestarle atención al lugar que me reúno, cómo son las condiciones mientras se están desarrollando las reuniones, cosas de confort básicas, digamos, que muchas veces no le prestamos la menor atención y terminan siendo decisivas, ¿no? Esto es, en definitiva, uno está en un escenario de múltiples actores y obviamente hay que manejar las distintas aspiraciones y motivaciones. A nosotros nos pasa, en estos momentos estamos trabajando en la implementación de la ley de agroecología en el Uruguay y estamos justamente parados en una dinámica parecida a la que tú decías. Hay un espacio multiactual muy interesante que construyó la ley y con el cambio de gobierno, bueno, aparecieron unas divergencias tremendas en la implementación y ahora estamos recorriendo un procedimiento muy cuidadoso para que vuelvan a sentarse en la mesa, dialogar y ver cómo podemos construir objetivos comunes. Pero es muy frecuente y es un punto clave. Adelante Camila y luego Víctor. Yo tengo una pregunta y una reflexión. Mi pregunta, y puedo estar totalmente equivocada, que con respecto a los planteamientos de sistemas que nos estaba entregando en el inicio, principalmente estaba viendo como sistemas que son más de acción que de análisis, ¿o no? Esa es una pregunta. Sí, sí, sí. A ver, aquí hay dos, digamos, en estos primeros módulos, en este primer módulo del curso, en el que vamos a entrar ahora, el módulo 1, digamos, hay como, digamos, varios objetivos. Lo primero es, bueno, cuando decimos vamos a establecer o generar un enfoque sistémico, integrador, holístico, como prefieran llamarlo. Bueno, exactamente qué significa eso, ¿no? Porque acá, digamos, tenemos una primera dificultad en esa construcción y en superar la fragmentación que las disciplinas, cada una tiene su jerga específica, ¿no? Entonces, si no logramos establecer un puente, y ese puente es la teoría general del sistema, es muy difícil avanzar. Pero obviamente eso es en el primer de gran desafío. Cuando vos vas ya a una construcción con el resto de los actores, además de eso, hay un montón de cosas más, ¿no? Y en ese sentido, es que, ya lo adelanto, la teoría general del sistema es una aproximación, tiene muchas fortalezas, tiene muchas limitaciones que vamos a estar viendo, pero cuando uno entra de lleno a una construcción transdisciplinaria, es un aporte más. Sobre ese hay que agregar un montón de aproximaciones y aportes disciplinares más, de lo contrario no llegas a ningún lado, ¿no? Ya, claro, de ahí solamente quería hacer como la analogía, por así decirlo, de, por ejemplo, las preguntas que están saliendo ahora, que estos sistemas, en verdad, se enmarcan desde una visión netamente como antropocéntrica, y todavía les falta como integrar una perspectiva más holística y ecocéntrica. Y desde ahí, en verdad, solamente le quería comentar a mi compañera que en los conflictos socioterritoriales que, al menos yo me he desplegado en Chile como en humedales, lo primero que hacemos, como cuando ya trabajamos en el conflicto per se, es generar una identidad del territorio con el conflicto si es que la comunidad no está activa antes, porque pasa mucho que la comunidad per se ya se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, dicho eso, uno activa como los componentes del sistema del soporte territorial y vincula a los actores. Y no necesariamente siempre se puede generar como la red de actores, sino que a veces hay que primero golpear a la institucionalidad, por así decirlo, para después habilitar las redes de actores que estén disponibles como a superar el conflicto. Mira, en esa misma dirección, Camila, hay trabajos clásicos muy interesantes donde son justamente las organizaciones civiles frente a una problemática determinada lo que ponen en la agenda la problemática, pero además conectan a la institucionalidad, que no solo no identificó la problemática, sino que tampoco está conectado para abordarlo. Eso también, ese es un elemento que vamos a analizar con cuidado porque hay algunos componentes de este sistema multiactual que además tienen un rol clave, que es la memoria del sistema. Y esto termina siendo decisivo porque cuando uno entra en las dinámicas de los ciclos electorales, si no hay persistencia de ciertos componentes, digamos, todas estas construcciones que son todas de largo aliento, muy difícil que puedas avanzar, digamos. Avanzas y retrocedes en cambio de gobierno, de autoridades, y eso es el panorama más común. Y eso lo vamos a estar analizando dentro de un bloque que se llama discordancias de escala. Tengo Elena adelante y después José Luis Vázquez. Perdón, yo tenía... A ver, Elena, para un poquito, creo que bajaste la mano, Víctor, ¿no? Este... Sí, tenía solo dos comentarios muy rápidos porque tampoco quiero estar abusando del uso de la palabra. Este... Primero, sobre esta discusión que se tiene ahora, creo que si nosotros pensamos en cómo se van articulando los sistemas de gobernanza, y si vamos pensando también en los temas de conectividad, pensando en cuencas, por ejemplo, en cómo se van articulando las partes altas y bajas de una cuenca, ¿no? Esto nos lleva a una característica de los sistemas que son abiertos, o que al trabajar con sistemas abiertos, ¿no? Los límites o la definición de los límites también es dinámica, y creo que eso nos va a ir dando también ideas sobre cómo ir definiendo a los diferentes actores involucrados y a los diferentes elementos involucrados también, ¿no? Ecológicos, digamos, ¿no? Sobre... Otro punto, Víctor, es, por ejemplo, obviamente, voy a tomar el capítulo de gestión del agua. En la gestión del agua, obviamente, el manejo integrado, que es un paradigma que vamos a estar analizando, trae varios aportes que superan la fragmentación del comando control, y entre ellos trae una nueva escala de análisis, que es la cuenca, lo cual es un avance sustancial. Pero en realidad, si uno se pone a analizar los centros poblados o las ciudades, uno se da cuenta, por ejemplo, que en el abastecimiento de agua hay una multiplicidad de cuencas involucradas. Entonces, ahí van a ver en la literatura que comienza a emerger un enfoque que se llama territorios hidrosociales. Entonces, es decir, más allá de la escala de cuenca, que nos resulta útil para entender ciertos procesos y vínculos entre las transformaciones del suelo y los problemas de cantidad y calidad de agua, hay otros, digamos, territorios que también están suministrando a esa ciudad o demás que hay que considerarla. Entonces, a veces, el manejo integrado sin quererlo, por ese énfasis tan fuerte en un análisis a nivel de cuenca, que es un paso y hay que incluirlo, te quita o te limita en un análisis de un territorio más amplio que de repente excede la cuenca donde está esa ciudad, pero que termina siendo decisiva en el suministro de agua. En ese sentido, por ejemplo, si están en un momento con tiempo libre, estudien lo que fue toda la política y las acciones de suministro de agua a la ciudad de Nueva York. Nueva York es un caso súper particular donde en el siglo XIX toma la decisión de comprar cuencas completas para el suministro de agua. Fíjense, se anticiparon casi 60 años, pero el crecimiento de la ciudad fue tan grande que ahora una parte del abastecimiento está en territorios prácticamente a 300 kilómetros de la ciudad. Y ahí no les dio la plata para comprar las cuencas completas. Entonces, todos los mayores esfuerzos del Estado de Nueva York en términos de ordenamientos territoriales están en ese territorio, justamente para compatibilizar los usos del suelo con el suministro de agua. Cosa que no les pasó en el primer movimiento porque compraron y son reservas. Pero ahí tienen un caso interesante. Sí, muchas gracias. Creo que la idea era pensar justo en la complejidad para definir los límites en cuanto a participación y escala. El otro comentario que yo quería traer también respecto a la complejidad de generar los espacios de participación es que me hizo pensar en dos conceptos. Uno, que es el conocimiento situado de Butler, que me parece que es clave para entender que cada uno de nosotros tiene una idea de quiénes son los actores involucrados en el sistema y eso está de acuerdo a la posición de poder en la que estamos también nosotros situados. Y el otro tiene que ver con el subalterno, dice Spielberg. Cuando yo veo quiénes se sientan en la mesa con los tomadores de decisiones en el sector pesquero, veo a los líderes y los representantes, pero al final quien está saliendo a pescar directamente y quien tiene mayor incidencia sobre el estado de condición del recurso es el trabajador de la cooperativa pesquera. Entonces creo que es importante también encontrar los diferentes espacios y después ir legitimando esos espacios de participación y empoderando a estos otros actores. Clarísimo, Víctor. Ahí, miren, hay uno dentro de los autores que tú pones sobre la mesa, obviamente hay uno vinculado a lo que es la dinámica de poder que es ineludible, que es Foucault. Foucault, digamos, yo ya les recomiendo ir separando dos o tres lecturas de verano vinculados con Foucault para los que no los conocen, si están realmente interesados en esta área, porque es el filósofo de la dinámica del poder, y del micropoder, ¿no? Esas cuestiones que muchas veces las tenemos tan internalizadas que no le prestamos atención y que terminan jugando un papel clave. Vamos a darle el espacio a Elena primero y después hacemos un corte de cinco minutos y retomamos con José Luis Guásquez. Adelante, Elena. Sí, no, yo me refería al comentario que había dicho Camila, después retomaste vos, de la continuidad de las políticas, más que nada, que es súper importante porque en la planificación estratégica, ¿no? Porque si termina una gobernatura y después no se sigue con los mismos planes que se estaba, es muy difícil, ¿no? Se logró, después de uno trabaja, hace mucho esfuerzo y se corta todo y después volver a retomar es muy difícil. O sea, la continuidad de esta planificación es muy importante en todo este trabajo, ¿no? Sí, ahí tocaste un punto central, Elena. Esto tiene, cuando uno trabaja en la transformación de la realidad, hay un atributo central que es la persistencia, digamos. Todas estas transformaciones son todas de largo aliento y la única manera de avanzar es teniendo, digamos, una continuidad en la acción. Y en el capítulo de las discordancias de escalas, que vamos a estar analizando en profundidad, es decir, cómo la escala de la dinámica de los sistemas que nos están proveyendo los bienes y servicios se desacopla a las dinámicas de administración y gestión, uno de los más estudiados tiene que ver con la dinámica que imponen los ciclos electorales, ¿no? Entonces, ahí viene interesante, digamos, porque eso, si uno lo analiza... Trabajan en el estado, o sea, por lo que hacen todos los planos, o sea, por todos los actores me refiero, ¿no? Sí, sí. Todo por la sociedad, porque también, ¿no? Todo se estimula muchísimo, es muy difícil. Bueno, tú, digamos, para traer un ejemplo de aquí de Uruguay, justamente hace dos días salió un artículo en la diaria de que la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía no se reúne desde el 2019, pero mirás otras cuencas en el Uruguay y se siguieron reuniendo incluso con temas de pandemia. Entonces, y ahí te muestra que, digamos, más allá de lo que son los actores gubernamentales o públicos, también hay otros actores que pueden superar esa dinámica y por eso también hay que entender esas interacciones y quiénes te están aportando memoria y persistencia, ¿no? Porque muchos de estos actores que están vinculados al ámbito gubernamental, además, lo que ocurre es que te cambian cada cinco años. Entonces, digamos, es como empezar, es un loop permanente, ¿no? Entonces, si uno no asegura cierta continuidad, es difícil y es muy desestimulante para todos los actores, ¿no? Porque empieza esa sensación de estar perdiendo el tiempo. Que estamos ahí y nos cambian todo, ¿no? O sea, es para todos. Totalmente. Muchachos, vamos a hacer un, son 10.40, vamos a hacer un corte hasta 10.45 para que puedan estirar las piernas, vayan a boxes y seguimos adelante. Muy bien, retomamos la clase. Adelante. Teníamos una mano levantada más de José Luis Vázquez. Adelante, José Luis. Sí, era sobre un poco la participación de, el tema, digamos, del mapeo de los actores. Y creo que es importante algo que, bueno, los colegas lo han señalado y usted lo enfatizó, que es el tema de identificar bien las expectativas del conjunto del público, ¿no? O de los actores. ¿Por qué? Porque, y también usted habló de, de, de espacio o de actores legales y no legales, o algo así entendí. O formales o no formales. Formales y no formales. Exactamente. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque cuando uno mapea un caso, por ejemplo, en el caso, he tenido la oportunidad de poder mapear muchos casos de problemáticas que son conflictos, ¿no? En el país. Entonces, una de las cosas que se identifica son esas, de que a veces lo, lo abordado dentro de las mesas, uno a veces está discordante un poco con las expectativas del, del público, ¿no? O de los actores. Y, y a veces, este, uno se pregunta por qué, ¿no? Y a veces la respuesta que encontramos es porque a veces se identifican espacios en los cuales la representatividad de estos actores no es muy, podríamos decir, la expectativa, ¿no? La expectativa, por eso es muy importante abordarla. Cuando tú aterrizas a una escala más abajo, de repente una mesa de diálogo en la cual se juntan actores que son identificados como actores claves y que tienen voz y voto, por lo menos podríamos decir en ese espacio, y lo bajas a una escala más pequeña, ves que de repente no es, no es tan cierto, ¿no? Que esa voz que se lleva es legítima. Entonces, ahí de repente también hay un tema clave de poder ver estos espacios no formales que señaló, o actores no formales, ¿no? Porque de esa manera un poco se, se, se equilibra, digamos, esa expectativa a la cual, digamos, se lleva a la mesa. Y lo otro es que, claro, si se empieza un instrumento, por ejemplo, de disminuir el conflicto asociado a, de repente, a un caso, ya sea en la parte pesquera o en la parte del agua, si, claro, partimos con expectativas de repente que no son legítimas, entonces sí podría persistir el problema en el tiempo. Entonces, nada, profesor, eso es lo que íbamos a enfatizar en base a los estudiantes de los compañeros. No, ese aspecto es central, digamos, y también en ese, en muchos de estos ejercicios de mapeo de actores, cómo cada uno, explorar cómo cada uno está percibiendo y definiendo la problemática, también podemos explorar justamente las motivaciones, ¿no? Y las aspiraciones. Y ahí, obviamente, hay, en estos cambios de largo aliento, hay que trabajar muy bien, digamos, la ansiedad, ¿no? Es decir, bueno, porque una de las cosas que a ustedes les va a pasar de forma muy recurrente es que muchas veces hay actores o incluso el conjunto de actores que tienen la habilidad de definir un objetivo o una visión compartida, pero llegan, la definen y piensan que esa transformación va a ocurrir de la noche a la mañana. Y uno de los aspectos que vamos a estar viendo también en el curso es justamente lo que ahora se comienza a conocer y que aparece un marco teórico también propio, que es el diseño de transiciones. Es decir, bueno, está bien, yo quiero llegar allá, pero ¿cómo llego a ese objetivo común? Este, planteémonos un gran tema en América del Sur. Es decir, bueno, perfecto, recorrí toda una trayectoria de lo que muchos autores llaman el neo-extractivismo, ¿no? Con todas las consecuencias favorables y diafavorables y quiero superar esta primarización de la economía. Está, perfecto. Superemos la transformación de la economía, ¿está? Ahora, pensemos en qué otro portafolio de actividades se puede dedicar nuestro país, puede tener contribuciones económicas importantes, etcétera. Pero eso es un esfuerzo de muy largo aliento y que va a depender durante un largo tiempo de aquellas cosas que yo, de aquellos beneficios económicos y capital que me genera el neo-extractivismo y que me va a permitir, bien invertido y bien diseñado, superar esa limitación. Esto que parece algo muy obvio de Perogrullo, una de las cosas que se van a dar cuenta en muchos de estos espacios es que a la gente le cuesta muchísimo definir el objetivo y la visión común. Pero en la mayoría de los casos nadie está pensando en el camino, ¿no? En la trayectoria, ¿cómo llego a ese objetivo? Y esa trayectoria además es de muy largo aliento muchas veces. A veces la decisión que vos estás tomando, la estrategia, lo que puede pasar en muchos de estos casos es que ninguno de los actores en ese momento van a ver los productos finales. Son cosas que van a ver tus hijos o tus nietos, ¿no? Entonces, eso también es una particularidad de estos sistemas y que muchas veces desalienta la participación por estos patrones de la inmediatez y el consumo que nos siguen bombardeando, ¿no? Eso es importante. Y en ese sentido quería compartir el último slide de, perdón, de este archivo. Voy a compartir el último slide que, digamos, por si mi intervención anterior les generaba dudas de dedicarse a esto, bueno, les voy a dar un elemento por qué puede ser interesante dedicarse a esta rama de conocimiento. Y lo encontré hace algunos años atrás en una entrevista impresionante a esta pensadora italiana Silvia Federice, ¿no? Que ella hace una reflexión muy profunda. Bueno, ¿qué es pobreza o qué es el empobrecimiento en nuestras sociedades? Y ella lo define con esta contundencia, ¿no? El empobrecimiento radica en no ser capaz de comprender y apreciar la riqueza que significa la relación o la interacción con los demás. No solo esto, sino haber perdido la capacidad de sentirse parte de algo más grande que uno mismo, ¿no? Esto se conecta directamente con la reflexión anterior, ¿no? Y es, nos lleva, digamos, a un punto interesante que es, bueno, obviamente, más allá de la capacidad de conocimiento, de marcos teóricos, de desarrollo de herramientas que podamos tener, obviamente hay cambios culturales y éticos que si no ocurren es muy difícil avanzar, ¿no? Y esta cuestión de la sociedad de consumo, de la inmediatez, de la satisfacción, que no sé bien qué es, pero la quiero ya, es uno de los elementos que más difícil hace el trabajo en esta materia, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, vamos a entrar al módulo 1, ¿está? Ya de lleno. Lo bueno es que con este archivo ustedes han visto el recorrido del curso de principio-fin. Así que ahora vamos a comenzar a profundizar en cada uno de estos componentes y vamos a entrar en el módulo 1, que tiene que ver precisamente con los aspectos de más detalle de qué se entiende por un sistema socioecológico, cómo lo estamos abordando, qué significa en profundidad un enfoque reduccionista o sistémico, etc. Muy bien. Estoy abriendo el archivo y ya arrancamos. Bien, en este archivo ustedes van a encontrar varios de los elementos que obviamente se incluyeron en esta presentación general del curso y no nos vamos a detener demasiado en algunos elementos que ya han quedado claramente sobre la mesa y aclarados. Obviamente, como siempre, muchachos, le abran el micrófono, prendan la cámara y pregunten o interrumpan en todos los elementos que entiendan necesarios. En este archivo me parece que es interesante sí profundizar en un primer movimiento que es, bueno, qué entendemos precisamente por enfoque sistémico, ¿no? Y ahí necesariamente tenemos que profundizar o incorporar algunos elementos fundamentales de lo que es la teoría general de sistemas, ¿no? La palabra sistema, como le indica este diapositivo, proviene del griego que significa reunir o mantener juntos, ¿no? Y, bueno, es un marco donde, o una aproximación donde mucho de su formación disciplinar seguramente lo incorporó, pero hay muchos que dentro de su dominio disciplinar no han tenido formación en teoría general de sistemas, ¿no? A mí, hace unos años atrás, me pidieron que justamente diera una clase sobre sistemas sociocológicos en la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la Universidad de la República y cometí el error de que, no sé por qué razón, asumí que en economía, bueno, es ineludible tener un dominio de teoría general de sistema. Bueno, me equivoqué de palo a palo y, bueno, es un poco como la intervención de Soledad Ñon. Entré con una trayectoria y a los cinco minutos la tuve que modificar porque me di cuenta que estaba hablando en chino prácticamente, ¿no? Obviamente que cuando uno entra en enfoque sistémico es un campo realmente apasionante y se puede ir de lleno a la filosofía y cómo entiende este desafío del enfoque sistémico, ¿no? Este, y obviamente esto puede ser objeto de un único curso semestral, simplemente analizando este conjunto de aportes y filósofos. Obviamente en el curso estamos tomando algunos filósofos en particular y algunos elementos. Ustedes van a ver que este curso está, digamos, puede ser calificado como muy aristotélico, ¿no? Porque es un pilar que continuamente estamos trayendo sobre la mesa. Pero más allá de Aristóteles hay una cantidad de aportes del mundo griego que si uno quiere entender en profundidad los orígenes de la teoría de sistemas es inevitable y aquí aparecen las principales referencias, ¿no? Pero incluso, posteriormente, si uno quiere entender la trayectoria que hemos recorrido hasta la actualidad, es ineludible entender la contribución de Descartes sobre la cual, digamos, se sientan todas las bases del reduccionismo y posteriormente de esa multiplicidad de disciplinas que emergen desde el iluminismo hasta la época actual. Pero no tenemos que perder de contexto la contribución de Descartes. Porque uno mira esta clase y dice, pa, pero realmente Descartes nos complicó la vida. No, nada más alejado de eso. Descartes, ubiquen el contexto. Estamos hablando del siglo XVI, es el momento de la ruptura en que Dios es la explicación última de todo lo que estamos analizando y de todo lo que queremos comprender y comienza las bases de esa sustitución donde movemos a Dios y ponemos al hombre para explicar los fenómenos que nos resultan particularmente interesantes, ¿no? Y que después viene todo el iluminismo y para adelante. Esto lo menciono en este momento porque a veces caemos en esa falsa dicotomía o contraposición en que digamos, bueno, está, pero el recorrido que hicimos hasta ahora no nos sirve para nada. No, el recorrido que se inicia con el reduccionismo y los aportes de Descartes nos permitió llegar hasta donde llegamos hoy. Lo que es claro es que en la superación de muchos de los desafíos parados en una aproximación reduccionista no los podemos resolver, ¿tá? Pero nos alimentamos de esa aproximación reduccionista y nos alimentamos de los aportes disciplinares, ¿tá? No es suficiente, es un aporte sustancial y tenemos que sobre esa base construir. Y esto hay que verlo en esa clave, ¿no es cierto? Es como cuando entremos de lleno a la llegada del concepto de servicios ecosistémicos y cómo lo estamos manejando, incorporando los análisis y toma de decisión. A veces somos extremadamente duros con el concepto y con todas las implicaciones y nos olvidamos del contexto en el cual surge y qué es lo que pretendió superar. Lo mismo nos puede pasar cuando analizamos la contribución de Descartes. En este elenco que está aquí, muchachos, alguien que es absolutamente fascinante, otra lectura para el verano, es entender a Spinoza, ¿no? Spinoza es, recuerden Spinoza, una persona que fue, digamos, exiliada, entre comillas, de su comunidad judía en Ámsterdam, que a su vez provenía de una familia que había sido expulsada de España, se conocían con el nombre de los marranos, ¿no? Es decir, aquellos judíos que no quisieron convertirse, se tuvieron que ir de España. Y bueno, es muy interesante la contribución de Spinoza, también muy enmarcada en ese abandono de Dios como la explicación de todos los temas de interés y el pensamiento de Spinoza tiene incluso, si lo leen con calma, obviamente hay que tener mucho tiempo, vigencia hasta el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, digamos, si tenemos que establecer una conexión más directa con el perfil de este curso, el que nos lleva más directamente es Hegel, ¿da? Y Hegel, bueno, es un salto gigantesco del punto de vista filosófico. Y él, en esta frase que ya hemos analizado, empieza a entender los vínculos entre las partes, entre las partes y el todo, y cómo el todo condiciona las partes y el funcionamiento, ¿no? Hegel, de alguna manera, sienta las bases de lo que hoy entendemos como teoría general de sistemas, ¿no? Y también, si uno quiere entender, digamos, el marxismo en el contexto que surge y cuáles son las motivaciones de Marx y cuáles son sus contribuciones, la mejor manera de entenderlo es primero leer a Hegel y después a Marx, ¿no? Pero, obviamente, para analizar todos estos casos necesitamos prácticamente todo un semestre. Pero les quiero adelantar con este diapositivo, algo que de repente cada uno en su dominio disciplinar ya lo ha visto o lo ha entendido, pero de repente no tenemos el cuadro completo. Y es que es impresionante el impacto de la teoría general de sistema, cómo incidió en tantos campos de conocimientos tan distintos. Si uno va desde la Gestalt hasta la cibernética o hasta la propia ecología, se va a encontrar que efectivamente la teoría general de sistemas constituyó un salto gigantesco, ¿no? Es decir, acá les pongo algunas disciplinas y les pongo también los principales referentes, ¿no es cierto? Pero el desembarco de la teoría general de sistemas a nivel disciplinar fue decisivo, ¿está? Y transformó en el campo de la ecología lo que hoy entendemos como ecología de ecosistemas por los hermanos Sodom es la llegada de la teoría general de sistemas a este dominio disciplinar. Así como lo fue la Gestalt cuando desembarcó en el campo de la psicología, ¿no? Todos, cuando en algún momento nos contactamos con la teoría general del sistema, el nombre que nos aparece siempre es Lufvind von Bertalanffy, ¿verdad? Y es interesante entender cuál es el contexto y la principal motivación que lo moviliza a Bertalanffy. Y vamos a visualizar al realizar este ejercicio que tiene varios puntos en común con nuestras motivaciones parados desde los sistemas sociocológicos. Fíjense estos diapositivos que incluye este archivo. La teoría general del sistema es una disrupción. Entonces es un punto de quiebre y como todo punto de quiebre indica o en su manifiesto inicial dice yo rechazo esto y esto y esto y propongo ir por acá. Bueno, veamos qué es lo que rechaza la teoría general de sistemas desde la perspectiva von Bertalanffy. Lo que él rechaza es la concepción mecanicista de las ciencias exactas que tienden al análisis de cada fenómeno en sus partes constituyentes. Acá, muchachos, emerge en su máxima expresión Descartes. Y en una afirmación de Descartes que ya sabemos que es absolutamente incorrecta, que es la totalidad es igual a la suma de las partes. Esto von Bertalanffy lo señala porque él está interesado en entender respuestas, fíjense, de los sistemas fisiológicos, respuestas de los organismos a determinados factores y claro, a partir de la física, la química, ciertos aspectos de la biología no llega a poder entender los patrones y los mecanismos de homeostasis y de aleostasis y tiene que generar una nueva aproximación para poder analizar esa complejidad. Fíjense que la complejidad es entender en el objeto de interés de von Bertalanffy funcionamiento del cuerpo humano. Y esto es interesante, muchachos, porque cuando nosotros analizamos varios de los desafíos que tenemos en los sistemas socioecológicos, el mismo desafío está planteado en el campo de la medicina. Si nosotros, muchas veces nosotros pensamos que el médico general es un actor cuya función es generar un paso más burocrático y pagar un ticket adicional a la consulta del especialista. El médico general, en realidad, si cumple su función a cabalidad, es una pieza fundamental en el sistema. ¿Por qué? Porque el médico general, primero, determina los posibles problemas de salud que existen y va derivando a diferentes especialistas. Pero cada uno de los especialistas le va a brindar un paquetito de información desde su perspectiva. Y el que tiene que integrar toda esa información es el médico general. Y ver el cuadro completo y ver si hay compatibilidad entre las estrategias que dan cada uno de los especialistas. Obviamente, ahí hay una construcción más de tipo interdisciplinario, pero que tiene una ventaja. Todos los que están involucrados en este ejemplo tienen un marco común. Es decir, la biología, la medicina, no tenés, por más que tenés de repente una jerga muy específica en una hiperespecialización, el marco general es comprendido, ¿no? Pero este, obviamente, en los sistemas socioecológicos esa analogía es válida, pero claro, en los sistemas socioecológicos el problema es que las cosas que interactúan tienen marcos que son muy amplios y para un economista no va a tener la menor idea de aspectos fundamentales de la sociología o de la ecología y el ecólogo no tiene la menor idea de aspectos sociales y políticos y así vamos, ¿no? Fíjense el otro aspecto que rechaza a Bombert-Talanfi, la identificación de la vida como un conjunto de mecanismos físico-químicos determinados, ¿no? Él, una de las cosas que empieza a analizar es que hay respuestas que no se pueden entender exclusivamente desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Incluso algo que le sorprende a Bombert-Talanfi es que a veces frente a los mismos factores externos el sistema responde de forma distinta y tiene procesos de adaptación, ¿no? Estamos hablando, muchachos, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En definitiva, el paradigma de la teoría general del sistema surge para analizar los sistemas vivos y que son entidades complejas con propiedades particulares y que son muy diferentes a un sistema mecánico o a un sistema sin mayores modificaciones ni capacidad de adaptación ni de aprendizaje, ¿no? Obviamente, este paradigma, como veíamos hace un rato, impactó muy fuertemente en muchas disciplinas y generó cambios, saltos gigantescos. Pero como les decía en la presentación del curso, en Occidente en realidad ignoramos a un autor que precedió a Bombert-Talanfi y que generó muchos, muchos aportes fundamentales que probablemente para Bombert-Talanfi era desconocidos, ¿no? En los momentos que realizó su obra. Piensen de nuevo, contexto, siglo XX, estamos... El bolchevismo llegó al poder en Rusia, vienen las guerras mundiales, guerra fría, etc. Eran mundos muy compartimentados y no necesariamente la generación de conocimiento del mundo de Occidente era conocido en el mundo soviético y al revés, ¿no? El interés de Bogano es impresionante porque él lo que quiere entender es que, o parte de la base, de que hay principios organizacionales de los sistemas que son universales y que son independientes de la naturaleza del sistema. Es decir, yo voy a identificar principios generales independientemente si estoy parado en un subsistema social, económico o en un sistema natural. Esta es una foto muy emblemática que la pueden encontrar en los motores de búsqueda. Ahí se observa en la izquierda a Bogdanov jugando una partida con Lenin, que se ve que tiene sueño porque se está desperezando y el que está en el fondo es Gorky. No es cierto, pero este es un personaje súper interesante porque más allá de su contribución, fíjense los campos en los cuales trabajó, ¿no es cierto? Fue filósofo, fue economista, aquí estaban todos los médicos. Es decir, una formación muy amplia, muy poco común en su época tener una formación tan vasta, ¿no? Y lo interesante es que él empieza a entender de que efectivamente hay bases comunes de organización de cualquier sistema y funda lo que se llama la tectología, que si lo traducimos puede ser como la ciencia de las estructuras, ¿no? Y aquí cuando convocamos a Bogdanov nos lleva a un principio que vemos en teoría general del sistema que es el principio isomorfo o de similaridad, ¿no? Que nos indica cómo a veces justamente estos patrones de organización de los sistemas que muchas veces los describimos a través de modelos matemáticos que fueron diseñados para determinado objeto de análisis en concreto, de repente nos resulta totalmente útil para analizar otro fenómeno. Por ejemplo, la curva de crecimiento logístico, ahora que está tan de moda la pandemia, los modelos exponenciales, ¿no? Bueno, esas formulaciones matemáticas fueron originalmente desarrolladas para describir determinados fenómenos, pero hoy lo utilizamos en una vastedad muy grande de ejemplos. Y aquí nos viene Bogdanov sobre la mesa, es decir, bueno, efectivamente tiene que existir principios organizacionales universales si somos capaces de describir fenómenos tan disímiles en sistemas de tan diversa naturaleza con los mismos modelos matemáticos, ¿no? Aquí pueden encontrar varios ejemplos de cómo ciertos principios o ciertos modelos generados para analizar un caso en concreto terminan siendo muy trascendentes incluso para explicar otros temas. Y en ese sentido pueden encontrar un libro de Martin Sheffer que es bien interesante porque él justamente analiza un tipo de comportamiento que es esto que se llaman transiciones críticas que voy a pasar a describir en un segundo, pero analiza ejemplos tanto en la naturaleza como en las sociedades, ¿no? Y algo de esto ya se introdujo en la presentación del curso. Y es que muchas veces nosotros asumimos que frente, no sé, por ejemplo a presiones del uso o ciertas presiones antrópicas, el sistema va a comportarse de una forma lineal y totalmente predecible. Eso es una respuesta de tipo lineal. Muchas veces lo que ocurre es que en realidad el sistema tiene un comportamiento no lineal, ¿no? Como lo indica el ejemplo B, es decir, bueno, el sistema responde con cierta tasa de cambio pero llegado cierto umbral cambia mucho la dinámica, ¿no? Pero lo que nos señala Martin Sheffer en esto de transiciones críticas tiene que ver en realidad con el modelo C, donde un sistema tiene cierto rango de variabilidad frente a un rango determinado de presiones, pero que superado cierto umbral el sistema cambia radicalmente de configuración, ¿no? Y esto es el objeto de esta obra y lo que te muestra esta contribución de Martin es que no solo se observan en muchos ejemplos de la naturaleza, como les indicaba el clareamiento del coral o la extinción masiva de corales como la que estamos presenciando o los problemas de desertificación por la interacción entre el sobrepastoreo y cambios en la variabilidad del régimen de precipitación o los fenómenos de eutrofización de lagos o de colapsos de pesquerías, etc. También existen sobre este mismo principio muchos fenómenos sociales y políticos que pueden ser explicados justamente dentro de la teoría de cambios de régimen ni que hablar si nos pusiéramos a analizar la dinámica del sistema económico y quisiéramos entender las dinámicas de crisis nada más apropiado que estos modelos o estas alternativas que aparecen en C, ¿no? Pero fíjense este trabajo, y vamos a cerrar la clase de hoy con esto que es un trabajo que me llegó, no sé cómo, hace unos cuantos años atrás y me pareció formidable, ¿no? Fíjense en el título Principios del comportamiento animal colectivo ¿Qué es lo que está analizando esta revisión? Se hace la misma pregunta que Bobdanov se hacía prácticamente un siglo atrás Dice, ¿todas aquellas especies, por el hecho de vivir en sociedades ¿no tendrán principios organizacionales comunes? Es decir, ¿no habrá ciertos comportamientos y procesos de autoorganización que comparte un hormiguero, una colmena, un cardumen de peces y una ciudad? ¿No? Y bueno, justamente es lo que se pone a analizar en esta revisión y se encuentra con cosas fascinantes, ¿no? Por ejemplo, principios organizacionales tan sencillos como este Fíjense qué interesante El vuelo de los pájaros, el nado de los peces o los patrones de caminar de los humanos exhiben una clara tendencia de desplazamiento de sitios donde están demasiado juntos hacia sitios donde evitan quedar completamente solos Fíjense este principio general, ¿no? Donde hay un compromiso entre no estar en una situación de sobresaturación, de sobrecarga de individuos pero también no quedar absolutamente solos Y ese patrón tan elemental lo pueden encontrar en una diversidad muy grande de especies que tienen algo en común Todos ellos viven en sociedades, ¿está? Estos son principios isomórficos principios desde la perspectiva de Bogdanov organizacionales que están en este caso presentes en una diversidad muy grande de especies que son muy distintas evolutivamente representan etapas de la evolución muy diferentes con capacidades muy diferentes pero tienen algo en común viven en sociedades, ¿está? En definitiva, lo que nos muestra esta contribución es que existen reglas simples en patrones similares de agregación y dirección del movimiento que son independientes de la taxonomía de la nomenclatura en latín de la especie son absolutamente comunes por vivir en sociedades Y esto es un salto enorme, muchachos porque esto nos permite digamos, no solo entender digamos, grandes desafíos organizacionales sino que determinados experimentos que de repente nos resulta muy difícil realizar a escala de sociedades humanas de repente los podemos hacer con otras especies y en otra escala y extrapolar ciertas respuestas organizacionales que no anticipamos, ¿no? Obviamente, como ustedes comprenderán no puede ocurrir una extrapolación así sin recaudos, ¿no? A veces, como responde frente a determinada perturbación un hormiguero o una colmena no necesariamente es totalmente extrapolable a una sociedad humana pero hay varios principios que sí están presentes en los tres casos Justamente hay otro autor de la teoría general de sistemas que es muy importante que es en la década de los 80 Van Gitch que justamente él llama la atención sobre la existencia de estos principios isomórficos ¿no? Y que él va mucho más allá porque indica campos de la ciencia muy diferentes Esto que veíamos anteriormente digamos, está dentro del campo de las ciencias naturales y si bien son entidades muy distintas especies muy distintas estamos dentro de una misma área disciplinar ¿no? Entonces Van Gitch justamente refuerza lo mismo que indicaba Bogdanov prácticamente 70 años atrás la necesidad de una nueva ciencia que aborde la complejidad organizada en otros términos seguir con la construcción de la tecnología Probablemente Van Gitch ignoraba totalmente las reflexiones y los aportes de Bogdanov ¿no es cierto? Mucho más para charlar pero quiero terminar con esta tabla porque esta tabla es central en este curso y acá en esta tabla tenemos enfoque clásico enfoque sistémico reduccionismo o síntesis el reduccionismo como les indica aquí ¿en qué se basa? en la descomposición y reducción de algo a sus elementos fundamentales y simples ¿está? acá la visión está orientada a los elementos de ese sistema ¿cuál es la consecuencia de ello? es que vamos a tener una diversidad y una constelación de ciencias y de especializaciones el enfoque sistémico nos propone un recorrido distinto que se llama el expansionismo que nos hace digamos poner sobre la mesa que todo fenómeno hace parte de uno mayor siempre nuestro sistema de interés forma parte de otro sistema mayor ¿está? y evalúa el desempeño del sistema en relación del contexto en el cual se inserta ¿está? es decir que nuestro sistema no sólo lo vamos a explicar por sus partes y como interacciones sino por dónde está contenido ese sistema por su contexto particular entonces aquí la visión está orientada al todo al conjunto del sistema y su contexto ¿está? el enfoque clásico reduccionismo tiene un pensamiento que denominamos analítico un pensamiento analítico ¿qué quiere decir esto? que se parte de la base de descomponer el todo en sus partes más simples independientes e indivisibles y esto permite explicar las cosas con más facilidad y luego integrar la descripción de cada una de las partes el pensamiento sistémico plantea un recorrido totalmente diferente un sistema se explica como parte de uno mayor y en términos de papel que desempeña el interés de su utilización consiste justamente en unir las cosas y en entender las propiedades emergentes que surgen de la interacción entre las partes y que nos resultan fundamentales para entender el comportamiento del todo por eso desde el punto de vista más profundo el enfoque reduccionista muchas veces se denomina es un enfoque mecanicista fíjense término utilizado por Bertalanfi hace unos minutos atrás cuando hicimos el análisis de la obra acá el motor fundamental es entender las relaciones causa y efecto y las relaciones causa y efecto es necesario y suficiente para explicar cualquier fenómeno es decir tiene una ventaja esta estrategia es que uno puede comprender en detalle los mecanismos causales el enfoque sistémico es un enfoque teleológico es decir el principio de relación causa-efecto es importante pero no es una condición exclusiva y suficiente para explicar el comportamiento del fenómeno y aquí volvemos Aristóteles en aquello la totalidad es mayor que la suma de las partes entonces desde el punto de vista del enfoque clásico y el enfoque sistémico terminamos en estos dos elementos fundamentales el reduccionismo nos lleva a un enfoque determinístico que es la explicación del comportamiento por la identificación de las causas y el enfoque sistémico nos lleva al probabilismo que es el estudio del comportamiento orientado al logro de determinados objetivos entender determinadas respuestas o patrones pero comprendemos una parte del sistema no comprendemos todas las relaciones causales y por tanto nuestras predicciones van asociadas a un número a una probabilidad nos detenemos acá abrimos un espacio de preguntas dudas y el martes vamos a seguir con este archivo en módulo 1 adelante consultas han quedado mudos a ver dos levantaron la mano Camila adelante y luego José Luis Vázquez yo en verdad no tengo preguntas ahora porque estamos iniciando en verdad vamos a llevar a los sistemas sociocológicos pero me quedo como dando vuelta dos cosas que son como de la parte anterior una que tiene que ver como con la definición actual de los territorios hidro sociales sí gracias y en verdad me preguntaba porque lo busqué como muy a la rápida el otro día y hoy día de nuevo cuando usted lo mencionaba y que tiene que ver como por ejemplo está como definido el valle del inca como territorio hidrobiológico una fracción o estado político por ejemplo Bolivia pero siempre son como unidades espaciales que están cercanas o como que naturalmente o geopolíticamente están divisibles sin embargo mientras usted decía eso yo que soy chilena estaba pensando en el código de agua en lo que significa tener como un bien común o un elemento natural privatizado que por ejemplo no sé puede ser de empresas transnacionales como sal o lisa llanamente de personas que tienen apropiada el agua y pensaba si es que esta definición de territorios como hidrosociales podría verse asociada o forma una como con la extractivización por las empresas como agropecuarias como la huella humana huella humana perdón la huella de agua que está sostenida en este territorio versus por ejemplo la que se va en un ganado o en cabezas de ganado vivo para China que actualmente está pasando mucho en Chile o los derechos de agua que son de personas que no son de este país o de este territorio o lisa llanamente empresas entonces quería saber si ese giro entraría dentro de como esta conceptualización de territorio hidrosocial o ya sería como un giro distinto y lo otro que estuve revisando a Blinder ayer y como un marco comparado de distintos como un marco analítico de sistemas socioecológicos y me preguntaba como lo mismo que decía Armstrong en verdad y que usted se refería que hay como demasiados marcos incluso ya está como el marco de Ostrom que se plantea sin embargo ahora tenemos muchos más y siguen saliendo muchos más y no tenemos como un marco basal que logre integrarlos todos entendiendo obviamente que las diferencias locales y espaciales son muchas pero sigue generando como el mismo obstáculo a la ciencia y la misma ciencia que estamos creando ahora está como en el mismo problema entonces nada ahí me queda la duda de cómo vamos a seguir en adelante si te contesto rápido los territorios hidrosociales lo que te digamos te aporta es en que más allá de los límites de los sistemas naturales y de la escala de paisaje donde podés entender determinados procesos como es como son como es la escala de cuenca que la tenés que incorporar y que te permite entender parte del funcionamiento hay que trascender a esa escala si querés por ejemplo gestionar determinados bienes y servicios porque puede haber algo por fuera de la cuenca que también termine siendo decisivo te pongo un ejemplo bien simple vos de repente estás haciendo un relevamiento de actividades productivas y decís yo acá no tengo ninguna actividad agropecuaria intensiva porque el tambo lo tengo en la cuenca de al lado pero cuidado el tambo capaz que justamente el pastoreo del ganado lo hace en un territorio más amplio incluido tu cuenca entonces ahí tenés un ejemplo de que a veces los límites que te resultan funcionales para comprender determinados procesos no te dejan ver eso y una de las cosas que vamos a estar viendo es que necesariamente ya lo anticipábamos hoy en el intercambio cuando uno está analizando sistemas sociológicos tiene que analizar una multiplicidad de escalas incluso yendo en esa exploración de los drivers o la forzante o los pulsores de cambio como me está incidiendo determinados contextos globales que de repente terminan siendo decisivos o fenómenos a escala nacional sobre nuevas preferencias de turismo o desplazamiento de la gente que te terminan incidiendo en lo que estás trabajando entonces acá aparece un primer elemento que es combinación de escalas siempre vamos a estar acá en los sistemas sociológicos lo que ya les adelanto es que una única escala no funciona acá siempre hay que estar mirando múltiples escalas y este marco de territorios hidrosociales es un avance en esa materia pero piensen en el recorrido anterior el recorrido anterior cuando pasamos del comando control al manejo integrado que lo vamos a ver en detalle el gran desafío era cómo llegar con la escala de cuenca al análisis y toma de decisión que ignoraba totalmente esa escala entonces digo esto porque a veces parece que vamos para adelante y para atrás y en realidad hay una progresión muy clara alguien ponía aquí en el chat van a ver en el modo que hay una serie de lecturas y hay uno en español que está muy bueno que tiene que ver justamente con la perspectiva sistémica y cómo incorporarlo tú me hiciste una segunda pregunta Camila que no me acuerdo en este momento perdóname me planteaste lo de los territorios hidrosociales y después quizás era una reflexión o puede quedar más para el futuro que tiene que ver con lo que esté planteada y como Ostrom ah perfecto me acordé me acordé me acordé mira este punto que estás poniendo sobre la mesa también es muy interesante de analizar y cuando entremos en el análisis de los sistemas de gobernanza emerge en su máxima expresión lo que tú estás viendo en este momento es que todo el mundo muchos están pensando sobre los mismos temas pero lo están están partiendo desde disciplinas y de trayectorias distintas entonces en este momento lo que te ocurre es lo que en las ciencias naturales se llama la convergencia evolutiva es decir tenés múltiples adaptaciones que llegan más o menos a lo mismo pero desde ramas evolutivas totalmente distintas entonces y eso es lo que estás viendo por ejemplo en una rama muy importante de los sistemas sociológicos que es toda la teoría de la gobernanza donde si vos lees la gobernanza y la teoría parado en las ciencias políticas tiene una jerga determinada y tiene determinados elementos que las pensó y las reflexionó de forma totalmente independiente gente que de repente está parado en las ciencias naturales y que tiene un montón de equivalencias pero como cada uno utilizó un término distinto pensamos que son cosas diferentes ese es el momento que estamos navegando en este momento precisamente en esta etapa y es una de las cosas que Ostrom le preocupó y por eso generó ese artículo en Science que fue muy importante porque dice tenemos acá un problema mayor que cada uno está sobre el mismo tema hace recortes distintos en la realidad pone distintos componentes no nos ponemos de acuerdo en los atributos de los componentes cada uno le está llamando a las mismas cosas por distinto nombre y ahora en este momento estamos un poco perdidos porque porque digamos tenés mucha gente pensando en este tema y escribiendo y pensando y escribiendo y leyendo poco viste porque volvés a escribir volvés a inventar la rueda una y otra vez pero con distintos términos entonces eso eso es lo que está ocurriendo en este momento que esto ha pasado muchas veces en otros procesos y campos lo que ocurre lo que pasa después es que viene cierta decantación es como por ejemplo el acrónimo del sistema socioecológico tuviste una época que estaba este acrónimo estaba el chance otra gente le llamaba de otra forma y tal llega un momento que se estabiliza y queda uno y de ahí para adelante se sigue nombrando de esa forma José Luis adelante no sé si tenías la mano levantada solamente quería consultar muy interesante la historia que nos hace ver un poco sobre cómo ha ido evolucionando el concepto y sobre todo el cimiento que está estos conceptos digamos si bien han emergido el hecho digamos de poder ahora hablar del manejo adaptativo parten de un fundamento muy sólido y robusto lo cual también da interés de conocer para poder ver también cómo ha evolucionado todo ello entonces consultaba profesor si es posible o si usted tendría algunos de estos libros que hace referencia sobre todo para trasladarnos un poco también a las preguntas que hicieron los científicos en este momento gracias José Luis veo esa misma inquietud en el chat en la lista de libros que le enviamos hay varios textos sobre teoría general de sistemas y hay un texto que está vinculado a este tema pero que lo pueden reflexionar desde la gestión del agua que es un libro de Claudia Pahl que se llama Water Governance con este mismo título lo encuentran enseguida en la lista ese libro de Water Governance es muy interesante porque más allá de que está referido un caso en concreto o un sector es bien interesante porque es un análisis que está muy parado digamos en los procesos de cambio y de transformación sigo viendo el chat acá hay una cosa importante muchachos cuando ustedes exploren la lista de esos decenas de libros que le enviamos cuando ustedes identifiquen un texto de teoría general de sistemas que les parece muy útil o de repente tienen una edición traducida o etcétera compártenla compártenla y va hacia el acervo de ese archivo en las distintas ediciones del curso han aparecido aportes súper interesantes que se van incorporando pero perfecto acá lo estoy lo pusiste saca en el chat para bajarlo muchas gracias perfecto 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 ya lo estoy bajando en libros si quieren bájenlo ya porque si no vamos a tener que mantener abierta la sesión un rato este este bueno los autores Levins Levintin son autores fundamentales no lo tenía este libro de estos autores muchas gracias por el el aporte ah me indica que me lo mandó solo a mí perfecto Camila si querés compartilo con el resto con todos perdón pensé que estaba yendo a todos por favor compartilo Camila creo que no tenés problema ¿no? de compartirlo con el resto de no para nada de hecho el curso ya le hizo la carpeta cambiar ahí el destino yo creo que sí ¿no? lo que pasa es que el curso tiene un whatsapp y al curso ya le creo una carpeta y en la carpeta ya está Gabi indica que que se lo envíen a ella y lo cuelgo para que yo voy a tratar de para no a ver si lo puedo compartir aquí no no importa no importa lo 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 compartimos lo subimos al modo así ustedes lo pueden ver muchachos para cerrar les voy a pedir que estén atentos al correo porque estamos siempre arrancamos el curso en las etapas iniciales con el análisis de dos documentales uno es este que culminamos a Requiem for American Dream pero después hay otro que es de gran utilidad que es precisamente uno que lleva por título Dishonesty en estos momentos estamos este video estuvo colgado y era accesible por cierto tiempo y luego a partir del año pasado empezó a ser cada vez más difícil acceder a él de forma libre pero bueno hoy estuvimos explorando algunas alternativas que las vamos a ver vamos a hacer unas pruebas y estén atentos al correo porque si lo dejamos resuelto se lo vamos a comunicar por el correo y la consigna es un video que les va a llamar mucho la atención y que nos resulta absolutamente funcional para justamente profundizar en esto del enfoque sistémico muy bien muy bien Néstor capaz que comentarles ahí estuve haciendo una pesquisa ahora en la mañana mientras escuchaba en segundo plano la clase en youtube hay una versión que les voy a colgar el link al modo que está bueno en inglés los subtítulos se generan automáticos en inglés o sea esa es una de las formas de verlo y la otra forma es está en amazon y se puede alquilar y sale en la versión sd sale 2 dólares con 99 o sea esa es otra otra opción para verlo y tienen 48 horas para verlo por amazon pero de todos modos les copio este link de youtube si no les molesta que esté en inglés o sea creo que es bastante accesible y ahí pueden ver este el documental este para aprovechar el fin de semana dale yo yo reviso el link este gaby a ver porque una de las cosas que he visto en alguna de las de lo que está colgado que no de repente no está la versión completa y bueno ajustamos estos detalles lo importante es estén atentos al correo porque más allá de indicarles de forma ordenada cómo pueden acceder y demás va una consigna y está bueno que lo que lo trabajemos de cara al martes porque el martes vamos a desembocar hacia el final de la clase en el análisis de este ejemplo como un un caso interesante de análisis sistémico y demás ¿les parece? también decirles a todos los que están poniendo en el chat sus números de teléfono de repente es más fácil que lo hagan a través del modo en el timeline funciona como un facebook o sea pone una publicación y lo que vi que mandó Camila es un link o sea si ustedes abren ese link con whatsapp web los une automáticamente al grupo entonces no es necesario que estén uno por uno entrando sino que simplemente igual yo me lo voy a copiar Camila igual y se los pego yo en el en el modo Elena adelante están copiando las las clases las diapos de las clases en el modo también ¿no? están en pdf creo que ya terminamos un módulo ahí va y vamos a a subir este que terminaron hoy dale gracias perfecto ¿alguna otra consulta o duda? muy bien una duda más que nada del drive este que mandaron el link es lo mismo que está en el modo que están colgando ahí no me queda claro no ese ese link se refiere a un texto en concreto que lo vamos a visualizar en el modo que tiene que ver con una con una reflexión sobre teoría de sistemas y dialéctica ahora un poquito que lo tengo acá arriba recuerden no se olviden que espero que todos hayan bajado el link que le enviamos de WeTransfer con la lista de libros entonces ahí que tienen decenas de libros busquen los que están vinculados a teoría del sistema que son varios incluso hay algunos en español que les van a ser de utilidad para aquellos que quieran profundizar muy bien bueno nos estamos viendo buen fin de semana vamos a dejar resuelto estos temitas y nos vemos el próximo martes bien gracias un abrazo cuídense un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.